Música You like when I say pussy You have heads and nothing to booty Tengo el flow que le gusta al público Las cosas son así, soy de la calle, son muy lunes Que se rompa el suelo, que en demonios desde el cielo Las nubes turbulencias veo que el mundo es muy pequeño Vengo grandes como el dueño, arde mi estilo como un leño El respeto de los barrios es lo que quiero Eo, eo, pego a lo maicandela Veo, veo, por la liga pa' la vega Melo, melo, porque todo es mi deferia Para el guero, lo real es pa' que crean ¿Qué, nos pedimos una jerry? Sí, llamemos de una ¿Pero que sea doble o sencilla? Que sea doble Hola, ¿para pedir una jerry? Claro, ¿cómo la pido? Que sea doble Sí, a dos, si la llevo A Flyson Studios Está bien, ya metí un minuto Ok, gracias Bye, guys